¿Saben qué es lo que más nos atrae de las personas que amamos? El olor. El olor. Yo iba a decir eso, sí. El olfato es fundamental para la atracción sexual. Los aromas influyen en las parejas. Es lo que llaman química. ¿Por qué las personas se gustan por la química? Como los animales. Seguramente les pasó que les gustaba mucho a alguien y después cuando la conocieron a esa persona decís no pasó nada. Mil veces. ¿Viste? No pasó nada y no hay manera. Y todo lo contrario. Por ahí conocés a alguien y decís no pasa nada, qué sé yo. Y tuviste una charla o algo y decís uy, me encantó. Bueno, pasa por el poder del olfato. Sí, pero es un olfato. No es que vos le sentís un olor determinado. Algo inconsciente. Es algo inconsciente. Sí, sí. Bueno, el olor corporal, el olor del cuerpo genera en el ser humano una atracción sexual inmediata. Ahora, es, repito, lo que llaman química. Claro, hay una combinación. Podríamos decir que los seres humanos olemos el sexo en la otra persona y cuando hay alguien que nos excita es como que uno se pone en alerta y hay algo que se despierta en el cerebro. Claro, como los animales. Claro, igual. Que son las fenomonas, chicos. Pero eso también pasa con gente que después termina siendo tu amiga. También. ¿No? Que hay algo ahí que atrae. Es una conexión. Claro. Por eso es tan importante el uso del perfume que el perfume no tape nuestro olor. Que acompañe, no que tape. Yo una vez salí con una chica que era hermosa, pero sexy. Y bueno, vos sos fachero también. Se ríen. Tenía un perfume de mi tía, la tía Arari. La tía Norma. Olor a talco. No, no, no. Era invasivo, pero... Muy fuerte, claro. Bueno, pará. A mí me pasó una vez que Eduardo se puso un perfume. Nos vamos a dormir. Le digo, ¿qué te pusiste? Porque eres el olor a mi abuelo. Casi me muero. Le dije, ¿lo regalás ya? Que el Old Spice. No, 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 no. Era de una marca de ropa. Era de una marca de ropa muy conocida. Pero me hacía acordar y dije... En Aftalina, qué olor a vuelo en Aftalina. Ay, no, qué feo. Qué olor a tapado. Claro, pero siempre que una puede... Para el otro. Siempre que una puede, tiene que... Si así te haces la mimosa, le regalás al caballero un perfume que a vos te gusta. Igual para mí la pareja debe regalar... Para mí la pareja debe regalar el perfume que le gusta a la pareja. Claro. Si querés que huela así. Yo el otro les conté cómo hacer para que el perfume dure mucho, ¿no? Para que el perfume dure mucho en el cuerpo, siempre hay que ponerlo sobre una base grasosa. Entonces pónganse vaselino o alguna crema que no tenga olor y sobre esa piel humectada con esa base grasa, ahí le ponen el perfume arriba. Y dura el doble. ¿Qué pasa, Guille? No, digo que a Edu, si a Edu le gustaba mucho y le traía recuerdos de su infancia, de su abuelo... No, 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 me puso loca. ¿Y él qué accedió a eso? No. ¿No se lo puso más? Se lo volvió a poner una vez, le dije, ¿sabés qué? Yo no puedo estar con alguien que huela de mi abuelo. Le digo, me muero. Hola, abuela. Claro. ¿Y le traía recuerdos de alguna otra novia? Bueno, sabe que no puede... ¿Cómo de alguna otra novia se vuelve loca? No, no. Fernanda. No, no. No estoy de acuerdo, disculpe. Si a tu pareja no le gusta ese olor... Que se la van, que a mí me gusta este perfume. No, 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 no. Por favor. Lo que pasa, si te remite algo muy fuerte, es imposible. No, chicos. Suponte que vas a tener relaciones con tu mujer y tienes el perfume que sos tu vieja toda la vida. Es imposible. No, olvidá. Y hay perfumes que te quedan grabados que es de esa persona. Claro. A mí me pasó algo muy fuerte, que no sé si lo conté. En nuestro casamiento con Romy. Sí, lo contaron. La saludó a Nati y me gustó mucho su perfume. Y le pregunté a Nacho qué perfume era y se lo regalé a Romy. Es el mismo que usa Marcela. Muchas mujeres usan ese perfume. Marcela, vos también. ¿Es Nacho Ana? ¿El Light Blue? Sí. Después me lo compré para mí también. Es un clásico. Sí, sí, lo usan mucho más. Sí, es Gone. Es muy rico. Sí, yo lo usé. Y aparte dura, ¿viste? Yo usaba uno de esas mismas, mirá quién lo usaba. De ahí, el parecido. La China Suárez en mí. Ah, mira. No lo hicieron más, Marcela. Se ve que no quisieron más. Dos seximbolacinos querían. De verdad. Ambos carés con ese olor. Sí, pero hay uno que, el Escape, que a mí me gusta, que ya no se usa más. Sí, no se hizo más. No se hizo más. No sandía. No. Y para mí es un olor que tiene que ver con las mujeres, cuando llegué a chica, usaban ese perfume. Entonces yo decía, ser mujer tiene que ver con eso. Yo la primera vez que tuve relaciones que era pendejito, la chica tenía puesto seguramente un perfume que era de la madre. Claro. Y era un olor, un perfume muy característico de la época. Muy, muy característico. ¿Shorcho? No, 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 uno de G&G. Y lo recuerdo perfectamente. Ay, sí. Y cada vez que voy por la calle en cualquier lugar y vuelo a eso, aunque no esté viendo a la persona, me lleva directamente ahí. Claro, claro. Por eso pienso que para mucha gente hay aromas que son imposibles. Por más que te guste la otra persona, claro, imagínate que te gusta un tipo, Fernanda, y tienes por supuesto a vuelo. No, no, no. No, no. Es imposible. Por favor. Bueno, y cuando se habla de flechazo, ¿viste? Dicen el flechazo del amor. Sí. El flechazo no es por los ojos, es por el aroma. Sí. Chicos, el olfato es fundamental en la química de la gente. Claro, claro. Las personas se gustan más por la atracción del olfato de esa química que por la vista. Es el famoso no sé por qué me gusta. Claro. No sé qué me gusta, me puede, ¿viste? Me mata, me mata. Me desnudo cada vez que la veo. Con Marcela nos sale con los cuellos cuando estamos de nudo. Dicen que dos personas pueden medir su compatibilidad sexual a través de los aromas. Es que cuando vos le acercás a alguien, la nariz, la boca, la cara, al cuello, a la nuca, a toda esa parte, en ese momento, ¿esté perfumado o no? Se ayuda. Vos sentís algo, es ese momento. Sí, claro. Pero monas son. Sí. Ay, feo. Qué caliente que es. Me haces coquilla, ¿verdad? Me está lindo. Chao. Te amo, Brian. Te amo. No te amo. Te amo, Brian. Ay, qué Dios mío. Evo, ¿qué estás haciendo? Pues ya les dije que me saquen de celular, pero no, me dejaron y ya me las tengo ganando. Y más, ya no me voy de repente. Pero no me importa. No me importa. Tengo que decir lo que siento y... Me encanta, Brian. No sé, no sé. Uy, uy. Uy. Qué... Qué pasó. Qué... No sé. Te amo, Ray. Te amo. No sé, no sé. 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 Gracias por ver el video.